Muy buenas, bienvenida a Publishers Weekly en Español. Es un placer estar con Luisa Navria, autora de un gran libro que se llama El ramo en oscuros. Gracias. Gracias. Vale, bueno, la primera pregunta es si para los lectores que no conocen todavía el ramo en oscuros, si fueran a una librería y cogieran tu libro en la mano, ¿de qué le dirías que va? Bien, es una novela negra provinciana. Es decir, hay unas partes de la novela que son un poco una parodia de estas novelas que ahora hay muchísimas, como de asesinos seriales celtas. Y hay una pequeña parodia sobre eso. O sea, un policía ingenuo metido en... Sigue un poco la tradición cervantina, es un poco una parodia de un género habitual. Y se ríe un poco sobre todo de la ingenuidad. Es un libro un poco cínico, pero bueno, pero tiene su gracia y tiene sus momentos también de inocencia. Puede gustar a un público muy amplio de gente. ¿Y de dónde nace tu idea, tu semilla de un libro tan... un poco tan... con humor negro, con un libro oscuro? ¿De dónde nace ese primer germen para escribir el ramo en oscuros? Bien, hace un par de años... no, tres años, así, había escrito una novela corta. Bueno, no era tan corta, tenía casi 180 páginas, que se llamaba Los agujeros de gusano. Y esta novela actual, El ramo en oscuros, es la precuela y la secuela de esa novela anterior. Y no sé de dónde me surgió la idea. Vamos, quería un poco... Soy una gran admiradora de Clarín, me gusta muchísimo, soy de Oviedo. Me gusta mucho, lo tengo muy sabido, muy releído. Y, en cierta manera, me gustó... dije yo, qué pena que no haya un libro de nuestra época, de nuestra ciudad, escrito en el que ocurran muchas cosas y con mucho argumento. Pues a mí me haría muchísima ilusión leer un libro así. Y como no lo tenía, pues me lo escribí. Bueno, está peor que escrito que letra de Clarín, obviamente. Pero bueno, pero es un intento laborioso. Bueno, al final eso prueba de que uno se escribe el libro que le gustaría leer, ¿no? Claro, el libro que te gustaría leer. Y que yo ahora no encuentro, tampoco encuentro mucho... Todos mis escritores y todas mis lecturas son ya de escritores muertos. Tengo muy poco con lo que me identifique en la actualidad. Y, Luisa, ¿cuál ha sido la parte más difícil de escribir Rabán Oscuro? ¿Y cuál la más fácil o la más orgánica? Vamos a ver. La parte más difícil para mí fue la longitud, el embrollo, el barullo. Porque yo ese problema que dicen de la página en blanco, yo no lo tengo. O sea, yo tengo el problema al contrario. Yo tengo el problema que empiezo a escribir, empiezo a escribir, empiezo a escribir y claro, al final tengo una maraña que no hay que la descifre. Y era como de 400 hojas. Pulir todo aquello, resumir todo aquello y hacerlo concreto, legible y claro, ese fue mi problema. Ese ha sido mi mayor problema. Y el resto, la verdad es que no tuve tampoco demasiado... Tampoco tuve demasiados problemas. Vamos, el tiempo que le dedicas y poco más. No, ese fue el único problema que tuve. Y lo demás fue todo muy gratificante y muy agradecido. Excepto que yo creo que esto es un negocio ruinoso y una profesión complicada que yo creo que esto no se retabiliza. Poniendo horas y lo que se puede ganar, yo creo que esto no será nunca rentable. Pero bueno, aparte de eso, bien, es divertido. Me gustó mucho, me gusta mucho hacerlo. Y ya has mencionado alguno de tus referentes, ¿no? ¿Nos puedes decir la mayoría de tus grandes referentes, tanto para escribir de rabos oscuros como en general a la hora de leer, a la hora de nutrirte? Mira, a mí me gusta mucho. Me gusta... Clarín me gusta muchísimo. Clarín está muy bien. Proust me gusta. Que tampoco... Claro, dices Proust y ya la gente sale pitando. Pero no, es buenísimo. Es buenísimo, es divertido, es ameno. Y a mí me gusta mucho. Y es una lectura a la que también estoy muy habituada. Me gusta mucho David Mitchell, que es un... Que tampoco, no sé si era conocido o desconocido. Un escritor inglés como de literatura fantástica, pero es que es muy bueno y es muy original. Ese me gusta. Me gusta Fred Vargas. Fred Vargas me hace mucha gracia. Me parece una buenísima escritora. Y yo citaría esos cuatro. Graham Green me parece también muy bueno. Me parece muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces pues yo diría esos. Diría esos sobre todo. Ah, John Le Carré. John Le Carré también me gusta. Y Evelyn Boch. O sea, como esos escritores ingleses de los años 20, que habían sido espías casi todos, que son muy sutiles, que tratan muy bien la naturaleza humana, que la conocen muy bien. Esos me encantan. Y Luisa, desde el punto de vista de los lectores que van a ver esta entrevista, ¿cuál crees que es el mayor o el punto más fuerte de Ramán Oscuros? Es graciosa. Vamos a ver, es un libro... Yo escribo con gracia, la verdad. No, no. Es que es una realidad. Es una novela que es graciosa. Por ejemplo, en la anterior, la gente me decía, todo el mundo me decía la misma frase. Estaba leyendo en la cama y estaba muerta de risa. Entonces, yo creo que es un libro divertido y fácil de leer, aunque no es corto. Esta vez es bastante más grueso que la novela anterior. Y Luisa, llama la atención el trazado de los personajes, cómo están perfilados. ¿Te has inspirado en personas de tu entorno o en otro referente literario o en el cine? No, vamos a ver, sí, siempre te inspiras un poco en personas de tu entorno, pero no me inspiré tanto como parece. Vamos, de hecho, estoy teniendo un problema de gobierno porque mucha gente dice, ¡Ay, este es este! No, no es ese, que no es ese. Y encima es que hay una persona que es muy parecida al malo de mi novela. Hay una persona que es parecidísima, pero fue inconsciente y no es él. O sea, no, 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 no es... Vamos, no me atrevería nunca a hacer una cosa así, vamos, a inspirarme de forma clara en alguien. Pero el caso es que sí, que sí que estoy teniendo un pequeño problema con eso. Que la gente piensa que son personas que existen en la realidad. Bueno, eso prueba que has definido bien los personajes, ¿no? Si no, la gente no los identificaría porque... Sí, y de hecho me preguntan, ¿esto pasó? Y bueno, hay una parte que sí pasó, que realmente sí ocurrió, pero la mayoría es pura imaginación. Y Luisa, ¿dirías que hay una gran influencia cinematográfica en Herraban Oscuros? Sí, sí, hay una gran influencia cinematográfica. Yo creo que, claro, por ejemplo, en la época de Clarín, en la de Prus y todo esto, esta forma de escribir que se hace ahora, como con cortes, con mucho flashback, para adelante, para atrás, que incluso ya el lector ya está habituado a esa forma de leer. Sí, influyó muchísimo, mucho. Luisa, ¿qué le dirías a alguien que quiere publicar un libro, que sabe que se le da bien escribir y que le da miedo? Porque al final, al cabo, te estás, al final, un poco colocando con tus grandes referentes y tal, ¿no? Hoy en día con internet, que al final en las mismas plataformas venden autores nobeles, autores súper consagrados. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar y que tiene un poco de inseguridad? No, no, pues que empiecen. No, no, que desde luego que empiecen y que no tengan ninguna inseguridad, porque es que ahora escribe todo el mundo y a nadie le pasó nada. O sea, que lo único que te puede es pasar, perder tiempo, perder tiempo y, bueno, y algo de dinero, poco. Pero, bueno, que eso es la vida, que es que tienes que hacer cosas, que tienes que hacer cosas que te gusten y que seguro que encontrarás a gente que le gusta también tu forma de escribir y tu forma de pensar. Y, por ejemplo, yo gracias a la novela anterior me empezaron a invitar a un montón de casas, a un montón de fiestas y para mí fue, por lo menos, socialmente positivo. Ya que no lo fue económicamente, socialmente sí fue interesante. Así que nada. Y, Luisa, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está siendo tu experiencia con tu editorial? Muy buena, muy buena. O sea, la verdad es que todavía no he empezado a rodar, porque yo también debería hacer una parte de promoción y de hablar con medios y hacer algo por mi cuenta. Pero, desde luego, las correcciones fueron impecables, que eso para mí es muy importante. Eso, el diseño de portada, también es magnífico. Los libros son de muy buena calidad. Me hicieron un informe editorial sobre... que me ayudó mucho. No, no tengo más que cosas buenas. ¿Qué decir qué cosas buenas? Felicitar a Caligrama y animar a la gente que publica ahí. Luisa, yendo a una parte un poco más personal, ¿qué libro tienes ahora mismo en tu mesita de noche? ¿Cuál es el libro que estás leyendo ahora mismo? Pues mira, estaba leyendo... Estaba leyendo un libro de estos que son bastante más lejos, la verdad. Pero, más que nada, porque es que no puedo dejar de leerlos. Las Memorias del Tejo, puede que se llame, o algo así. Es de estos asesinos seriales celtas o de secuestros, pero porque yo estoy enganchada, estoy un poco enganchada a ese género. Y luego estoy leyendo, vamos, y luego estoy leyendo, releyendo, otra vez, bueno, unos de teoría literaria. Jesús Maestro, Jesús G. Maestro, un profesor, un catedrático de Vigo, de literatura. Y estoy leyendo y estoy escuchando sus vídeos de YouTube y tiene post, tiene varias cosas. Y eso es a lo que me estoy dedicando ahora. Luisa, volviendo un poco a Erraban Oscuros, si una persona que no te conozca todavía como autora y tiene tu libro en la mano y duda si hacerse con él o no, ¿por qué le dirías que tiene que darle una oportunidad y que lo va a disfrutar? Hombre, lo va a disfrutar porque es muy original. Lo va a disfrutar porque es un poco muy diferente y me he esforzado en la diferencia respecto a otros textos que hay por ahí. Está bien escrito, está muy honradamente escrito. La verdad que lo he corregido montones de veces y que no tiene, vamos, y que yo creo que tiene una trama muy larga, vamos, una trama muy retorcida, un argumento muy similar a las series de ahora, que ocurre una cosa, ocurren 200 y no puedes dejar de leerlo del enganche que tienes, que eso lo he hecho mucho de menos también en la literatura actual. Y es un libro con mucho argumento, con mucho argumento y un argumento original. ¿Y de qué parte estamos orgullosas de esos giros o de qué parte en concreto? ¿De qué parte en concreto? Estoy muy orgullosa del final. El final me parece un final totalmente diferente a los de ahora. Es volver a repensar cosas que parecía que se habían olvidado. Y estoy también muy orgullosa de los principios de cada capítulo. Me parece que esos son muy bonitos. Yo creo que esos están muy bien. Y luego, no sé, también estoy orgullosa de los personajes. De algún personaje, sobre todo, yo que sé, de un personaje que se llama Chichina, con ese estoy encantada. Y, Luisa, ¿cómo te ves como autora en un tiempo, en unos años o no sé? ¿Cómo te ves en el futuro próximo? No lo sé, no lo sé. Vamos a ver, yo tuve mi éxito local. Vamos, mi local, claro, en una ciudad pequeñita de provincias que todo el mundo se conoce como Sobiedo. Pero yo creo que el salto grande nacional, pues lo sé, y que influye muchísimo la suerte, y que ahora todo el mundo escribe, que hay mucha gente publicando. No sé cómo me veo, ¿eh? Vamos, es que ni siquiera sé si escribiré. Ahora estoy escribiendo otro, reiniciando otro, pero que esto tampoco es una cosa, tampoco es algo muy exacto, ¿no? No lo sé cómo me veré dentro de unos años. Vale, pues no tienes que dejarlo porque se te da muy bien, la verdad. Gracias. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por atender el Publishment Week en Español y desde aquí recomendamos El Rabán Oscuro, que sabemos que es un libro que merece mucho la pena. Muchísimas gracias. Gracias.